El sentimiento Desde que tú no me quieres Yo quiero a los animales Y el animal que más quiero Es al buitre Carroñere Lo eléctrico, el sentimiento Nosotros el año pasado hicimos Este espectáculo Que es un show que como que armamos Para el teatro Que se genera otro clima, otro ambiente Y hay una parte de la ley innata Entonces hay invitados Presentamos varios temas nuestros No va a ser igual que la otra vez Porque salieron algunos y entraron otros Pero Tiene una estructura similar Y invitados, bailarina Scenografía, vestuario Un poco sale de Un común De los cuatro De esquema de show Después un poco Del que habla más fuerte Gana Hay como Opciones también De querer mostrar Algunos temas nuevos En estos días Que nos fuimos a A España Hicimos algunos temas Que hace tiempo no hicimos Y nos quedamos con ganas De mostrarlos de vuelta Suma por muchos lugares De conocer otro mundo Aunque es el mismo mundo Pero hay otras cabezas Otros pensamientos Conocer gente Viajamos mucho Estuvimos Por pila de lugares Allá en España En la península Y vivimos también Otras realidades Otras costumbres Y entonces Como un crecimiento La convivencia Entre nosotros Todos A ver quién roncaba más Quién roncaba menos En realidad Estamos como En una vorágine Que en realidad No nos sentamos Mucha cabeza Y llegamos Y ya estábamos Preparando esto Para el sodre Como que Suma Y con ganas Creo que De volver para allá El año que viene Fue fuerte Porque Por un lado No sabíamos bien Cómo iba a ser La reacción de la gente Y no sabíamos Ni siquiera Si iba a venir A los toques Y por suerte Estuvieron casi todos llenos La gente Tuvo mucho respeto Con las versiones Que hacemos Tuvo mucho respeto Con nuestras canciones Y Siempre terminábamos Los toques Y iban y decían Vengan de vuelta Por favor Quédense más rato Nos querían invitar A salir Y todo Bueno Fue una Fue muy vertiginosa Porque Muchos kilómetros En poco tiempo Pero Estuvo bueno Porque Se conocieron Muchos lugares diferentes Se conoció Mucha gente diferente Que piensa Y escucha otra música Y nos sorprendió Que fuera tan bien Recibida la nuestra Bueno Nosotros tuvimos la suerte De trabajar Con la Flower Producciones Que es una productora De allá Que armó Las fechas Y todo el diagrama De cómo iba a ser la gira Y a la vez Estando allá Surgieron otros contactos Para tocar en otros lugares Por suerte En otras ciudades Que no iban a estar No iban a ser parte De la gira Y terminamos yendo A casi toda la península Tenemos estos shows En el Sodre Que van a ser fuertes Después tenemos Nos vamos a un festival En Brasil Que se llama Mapa de Todos En noviembre Y después A final de noviembre Nos vamos a Argentina De vuelta Tenemos cuatro fechas Y estamos muy contentos Porque Eso implica Siempre llegar a más gente Conocer nuevos públicos Hacer nuevos amigos Y mostrar La música que hacemos Que es nuestro quehacer En el mundo Cuenta, quiero más Y está jodido el percal Háblame Estoy prohibido Y los senos hemos dado Cuenta, quiero más Y está jodido el percal 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 Y está jodido el percal